Supuestamente, no sé quién, pero están diciendo que fue un bloque de búsqueda de la Policía Nacional. Y sí, estoy aquí en un monumento de Pablo Escobar y quiero contarle un poquitico de su historia. Quiso dar casas gratis. ¿Cómo? Pues mandó a hacer 250 casas para unas familias que vivían en un barrio de un basurero, en un barrio llamado Moravia, y pues bajo un programa llamado Medellín sin Tugurios. Estas 250 casas se construyeron dentro de colinas aquí en Medellín. Pasando el tiempo y con el dinero del narcotráfico, él quiso completar más de 400 viviendas para familias pobres. Hicieron un mural con las imágenes de Pablo Escobar, con imágenes representativas de todas las personas que trabajaban con él, el primo, los hermanos, todos los que hacían parte de este casal. Pasan los años y Pablo muere el 2 de diciembre de 1993. Después de ECA, la alcaldía de Medellín, en el 2011, le pone mano para legalizar este barrio. Pero la gente no le deja cambiar el nombre. Entonces queda como Pablo Escobar. Y así que este barrio fue legalizado por el Estado colombiano el 15 de agosto del 2012. Y hoy por hoy, pues las personas vienen a tomarse en la foto. Es un lugar que la verdad es muy agradable, es tranquilo, es muy chévere. Aquí viene todo tipo de personas también a tomarse en la foto y a conocer un poco de la historia de este barrio. Vienen famosos. Aquí ha venido, mejor dicho, muchísima gente. Nos encontramos aquí donde se encontraba Pablo Escobar el día 2 de diciembre de 1993. Esta era una sola casa, pero la dividieron para solo dejar un museo aquí. Y el otro lugar de la casa que era este, pusieron una pared, cerraron y solo hay grafiti como pueden ver. Realmente se salió por detrás de esta casa, por un muro, se lanzó a un techo. Por este lado lo bajaron. Murió el 2 de diciembre de 1993 y les cuento que este 2 de diciembre cumple los 30 años de haber muerto Pablo. Unos dicen que se suicidó él mismo, otros que la Policía Nacional de un bloque de búsqueda de ese entonces le disparó y acabó con la vida de Pablo. Traen los restos de Pablo y lo entierran en el cementerio de Itagüí llamado Jardines de Montesacro. Y está al lado de la mamá y también ese mismo día, quiero que recuerden que murió el primo de Pablo que se llamaba Gustavo de Jesús Gaviria. Pero él no lo tienen aquí, él lo tienen en otro lado. Aquí lo pueden encontrar. Murió ese mismo día, pero en otro lugar. Gustavo de Jesús Gaviria Rivera. Eso fue un poco de la historia de lo que fue Pablo. Pero hoy por hoy lo que es Antioquia, Medellín, Envigado y todos los lugares donde ellos hacían y deshacían, yo digo que ha cambiado muchísimo. La transformación ha sido demasiadísimo. Hoy por hoy es una ciudad turística muy bonita, usted puede respirar tranquilidad. La verdad aquí la tecnología se impregna de las personas, de las buenas personas que son aquí en Antioquia. Ha cambiado muchísimo. Y esto no es para decir, no, es que Colombia fue esto, no, sino la transformación que ha habido del antes y el hoy por hoy, que es una ciudad turística. Y pues viéndolo, no lo vamos a ver de mal, pero sí la historia de esto, de Medellín, de Pablo y todo esto, se mueve la economía. Pues nada, espero les haya gustado este video. Dios me los bendiga. Ya saben, todos por el camino a bien. Chao, chao.